Sí, vámonos ahora con la parte política. Hay mucha gente joven que no tenía idea de qué cosa era el FREPAP. Bueno, no es, evidentemente, un partido nuevo en el Congreso. Si bien no tuvo representantes en la última década, se mantuvo activo a nivel nacional. Han participado desde los 80's, en algunos casos, han perdido la inscripción, luego han vuelto a recuperar la inscripción, lo que revela que es una organización con años y con organización. Valga la redundancia. Veamos. Es la sorpresa de estas elecciones. Con casi 16 virtuales congresistas, el FREPAP se prepara para regresar al Congreso después de una ausencia de 20 años. Con las justas consiguieron un congresista israelita en los 90, que es el congresista noriega, y de ahí sacó dos congresistas más, que eran los Cáceres Velázquez, que inmediatamente se vendieron al fujimorismo y le tiraron monedas, acuerdas, en el Congreso. Ahora el FREPAP muestra un nuevo ideario que incluye eliminar la inmunidad parlamentaria, renuncia y revocatoria de congresistas y la creación de un impuesto a la riqueza. Vamos a impulsar la educación moral y ética. El FREPAP está una alternativa con la moralización y con la transparencia. Wilmer Callagua, virtual congresista por Lima, afirmó que se oponen a la unión civil y añadió que la comunidad LGTBI lleva el mal enquistado. Nuestro señor, Dios de Israel, creó hombre y mujer. No comparto con su manera de vivir, porque ellos son ciudadanos naturales del Perú, están enquistados en su corazón, en su sangre, el mal, pero van a tener una oportunidad de conocer el decálogo universal. Mediante eso va a entrar a la moralización. Callagua es justamente uno de los rostros más visibles del FREPAP. El excandidato al municipio de Ate acepta no tener estudios superiores y dedicarse al comercio avícola. Sin embargo, ha declarado tener tres carros, una casa y un predio valorizado, en nada menos que 11 millones de soles. Es una asociación de 1.500 socios, yo estoy pues un accionista minoritario. Similar perfil tiene Raúl Machaca Mamani, virtual congresista por Tangna, sin estudios superiores y que hasta el año pasado trabajó como agricultor en una chacra. Esto despierta al interrogante, porque escogió el elector, al FREPAP. Puede tener por un lado un convencimiento de algunos de los valores que un partido asociado a una iglesia puede empujar, pero por otro lado también puede haber algo de rechazo. Hemos mencionado al FREPAP, pero también a Podemos y a UPP. El FREPAP es el brazo político de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal a Eminpu. Su fundador fue Ezequiel Ataucusi Gamonal, autoproclamado como el Mesías y considerado un profeta por sus seguidores, que incluso lo velaron tres días esperando que resucite. Con trabajo y moralización lo liberará el pueblo. Y junta lo que es el mesianismo andino con la escatología cristiana. Entonces él dice, yo soy el nuevo Jesús, el nuevo Cristo de Occidente. Los israelitas conservan ritos y tradiciones que se remontan a los incas y el Antiguo Testamento. Y eso da razón, por ejemplo, a su vestimenta. Sus ritos son agrarios, sus ritos son de sacrificios animales, ¿me entiendes?, para Dios. Entonces ahora uno entiende por qué se deja la barba, por qué no se la recortan. Todo como los judíos de hace tres mil años. El nuevo guía espiritual de los israelitas es el hijo de Ataucusi Ezequiel Jonás, quien ha sido acusado por su hermano Juan de apropiarse ilícitamente de más de 100 millones de soles durante los últimos años. Diviciones internas que tal vez se vean reflejadas en la futura bancada.